Yo sabía que esto no era para mí Pero yo creía que eras para mí Yo sabía que esto no era para mí Y ahora creo que debo dejarte ir Ya no creo en el amor Si es que eso me rompió Solo pensamos Yo si te quería y vos no lo veías No sé si fingías, pero me decías Que me querías, eran mentiras Dejaste heridas en mi corazón Esa M y el mensaje llega Mi corazón roto se siente de a poco Después solo fueron peleas Baby, no entiendo qué pasó entre nosotros Sé que dije no volverme a enamorar Pero es un ciclo de no terminar Como siempre solo busco a alguien más Y termino roto en el mismo lugar Ya no creo en el amor Si es que eso me rompió Solo pensamos Sigo esperando el mensaje Aunque nunca va a llegar Flash amor donde no hubo pensando que era real Y ahora todo es diferente desde que vos ya no estás A mi toque me hago el fuerte aunque no te puedo olvidar Aunque quiera no puedo olvidarte más Solo duele el hecho de pensar Que termino todo y a pesar De quererte nada es igual Yo sabía que esto no era para mí Pero yo creía que eras para mí Yo sabía que eso no era para mí Y ahora creo que debo dejarte ir Ya no creo en el amor Si es que eso me rompió Solo pensábamos Yo si te quería Vos no lo veías No sé si fingías Pero me decías Que me querías Eran mentiras Déjate heridas en mi corazón No sé si me rompió 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 No sé si me rompió